Siento tu cuerpo como se estira Como te sientes cuando te inspiras Soy tan torte, nene tranquila Dale, muévete como Jacky Y baila como el conejito Pum, pum, quing, quing Salta, brinca, apodérate de mi A ella le gusta bailar Pum, pum, quing, quing Salta, brinca, apodérate de mi También le gusta inventar Pum, pum, quing, quing Salta, brinca, apodérate de mi Ey, mago, prende los motores Pum, pum, quing, 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 quing Apodérate de mi, Nemo Yo te conservo, luego te exploro Voy a tu cuerpo, no me demoro No pruebo en tigres y menos en toro Mi conejito tiene medalla de oro Oro, salta, brinca y mastica Tú eres mi girl, tú eres mi chica Vamos a hacer eso, pero Rita Nena tranquila, que Nemo te invita Y baila como el conejito Pum, pum, quing, quing Salta, brinca, apodérate de mi A ella le gusta bailar Pum, pum, quing, quing Salta, brinca, apodérate de mi También le gusta inventar Pum, pum, quing, quing Salta, brinca, apodérate de mi Ey, mago, prende los motores Pum, 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 pum Brinca, apodérate de mi Se que te gusta como te hago esto Mira mi porte, mira mi aspecto Siente mi ira, te digo al respecto Tengo una linea al veinticuatro senti recto Tengo una linea al veinticuatro senti recto No toques que te lastima Como que te toco con mi esgrima Sabes que te te caigo encima Te dicen sayonada, no se me olvida Y baila como el conejito Pum, pum, quing, quing Salta, brinca, apodérate de mi A ella le gusta bailar Pum, pum, quing, quing Salta, brinca, apodérate de mi También le gusta inventar Pum, pum, quing, quing Salta, brinca, apodérate de mi El mago, prende los motores Pum, pum, quing, 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 quing Pum, pum, quing, quing, quing Apodérate de mi Siento tu cuerpo como se estira Como te sientes cuando te inspira Soy cantor de nene tranquila Dale, muévete como Jackie Y baila como el conejito Pum, pum, quing, quing Salta, brinca, apodérate de mi A ella le gusta bailar Pum, pum, quing, quing Salta, brinca, apodérate de mi También le gusta inventar Pum, pum, quing, quing Salta, brinca, apodérate de mi El mago, prende los motores Pum, pum, quing, quing, quing Brinca, apodérate de mi